...que hizo posible, Radio Pando FM, muchas gracias. Amplificación y sonido, Génesis, iluminaciones, ¿no? Los amigos de Génesis, gracias a producciones, Yuriciño, ahí. ¿Está Yuriciño? Lo veo, está por allá, está mi amigo. Gracias, gracias, Kenia. A todos los oficiadores, grandes amigos. A Franza, gracias. Amigo Alejandro, a toda la gente linda. Para todos los residentes venianos, mis hermanos, no se preocupen, saldremos de esta. Los amigos de Pando, nuestra gente linda, desde el corazón de acá. Nos despedimos, muchas gracias, con este lindo tema. Bendiciones a todos ustedes. Y saldremos de esta, mi amigo. Pando, mi amor. ¡Fuerza, Kenia! Gracias, mi gente, somos Ana Virtual. ¡Fuerza, fuerza! Desde Pando. Gracias, mi gente, bendiciones. Dice, a toda mi familia, a mi madre. Ahí dice. Mami, mi hermosa, tú eres mi único querer, por eso no te puedo olvidar. ¡Fuerza, dice! Mami, mi hermosa, tú eres mi único querer, por eso no te puedo olvidar. ¡Y como! Muchachita de hermano de San. Mami, mi hermosa, tú eres mi único querer, por eso no te puedo olvidar. Tiene su palmera, belleza tropical, en la tierra. ¡Y de qué se decimos! ¡Como! Mami, mi hermosa, tú eres mi único querer, por eso no te puedo olvidar. ¡Fuerza, fuerza! Y con mucha gente, tú eres mi único querer, por eso no te puedo olvidar. ¡Fuerza, mi hermosa, mi amor! ¡Fuerza, mi hermosa, mi hermosa, por eso no te puedo olvidar. ¡Fuerza, mi hermosa, mi hermosa, por eso no te puedo olvidar. Y estas formas que se miren, gracias, cobija, gracias, odivia, gracias a mi gente linda, bendiciones. ¡Fuerza, mi hermosa, por eso no te puedo olvidar! ¡Fuerza, mi hermosa, mi hermosa, por eso no te puedo olvidar! Tiene su bandera de belleza tropical, herida tierra sin mar Y así que da un mensaje de rellocolor, que no se se va a vender del hogar Tiene su bandera de belleza tropical, herida tierra sin mar Morena mi amor, mañana de sol, una sola legal Hoy va a finir de mi corazón, brindo esa canción A mi suelo natal, viviendo mucho el amor ¡Ayúdame! ¡Viva Panko! ¡Viva Panko, mi amor! ¡Gracias mi gente linda! ¡Bendiciones! ¡Lo queremos mucho! ¡Viva Panko, mi amor, corazón!